¡Feliz Navidad! Dice Danielito que ya es Feliz Navidad. Les contamos que la familia Río, aquí presentes, ya se están preparando para la Navidad 2021. Así que bienvenidos a decorar nuestro arbolito del año 2021. ¿Listos? ¡Listos! No sé cuántos días faltan, pero aquí ya comienza la cuenta regresiva para Navidad. Daili dice que la pachurra enrece al botón de like, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar a decorar nuestro árbol, muchachas. El día de hoy vamos a decorarlo blanco con negro este año y lo vamos a poner en otro lugar. Cada año me dicen que por qué no lo pongo en la ventana, así que este año lo vamos a estar poniendo ahí. No sé cómo se va a ver o no sé si va a caber. Pero es que no va a caber. Basura. Vamos a comenzar por Aspira Vamos a comenzar Daniel hizo la parte de abajo Oh men ya se me había olvidado que Que se Aplasta el cofre Y la estrella Fugas Tenemos todo aquí Que les acabo de grabar un haul Yo creo ya lo vieron primero No sé si sí mejor se veía Acá Tenemos todas las cosas que vamos a usar ahorita Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Creo que esta parte es lo que más tarda Es la verdad Acomodar lo que no se vean hoyos Ya fuimos a traer Lo del año pasado Creo que tengo más cosas de lo que pensaba Esta sí me va a servir Pero ahorita no Este Ay caray Esto Esto no me acordaba ¿Qué es? Tengo cosas Raras Ya ni me acordaba que tenía Todo esto No, no sé ¿Creen? Sí Ok ¿Cómo lo vas a hacer? Creo que Vamos a poner primero las blancas O primero quitaríamos las grandes, Dani ¿Quitaríamos o podríamos? Les quitamos las grandes Otras vez primero Estoy separando Solamente quiero poner las blancas Estas están muy bonitas Pero vamos a verlas después Blancas y negras Nada más que negras No Miren qué bonitas están unas Como estas Pero Una se les cayó todo esto Y ya no las pudimos usar O se las estuve pegando Pero Hoy no queremos batallar Esta sí No sé si las chiquitas blancas Las vamos a usar Por lo pronto no Estas han estado conmigo Durante años ¿O no? ¿Es el cumpleaños pasado? ¿O qué anda? Más bien estas No sé Hay unas que han estado conmigo Durante años ¿Lito? 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 Estoy pegando los dos listones y me apoyo con mi taza. No estoy segura, se me hace que lo puse mal, o más abajo para que vaya así también. Creo que sí, esa parte le dio el toque que quería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!